La vida productiva de toda persona tiene que llegar a un momento donde se detiene. ¿Está usted guardando dinero para esa jubilación? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Invitamos a Carlos Rosales, que es manager de distrito, además de vicepresidente, en Wells Fargo. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Pues la primera pregunta, la gente dice, bueno, pero ¿cuánto dinero tengo que poner al lado? Y sobre todo, si no gano mucho, ¿cómo le hago para ahorrar para ese retiro, esa jubilación? Sí, es una pregunta que tienen muchos clientes. Y es importante, recomendamos que ahorre uno el 10% de sus ingresos, pero a veces no es posible. Pero recomendamos que analicen sus gastos y miren cómo pueden ahorrar un poquito de dinero para empezar ahora. Porque lo más importante es empezar a ahorrar lo más pronto posible. Ahora, mucha gente también dice, si pongo mi dinero en el banco, después tengo que pagar impuestos de ese dinero que tengo en el banco, pues se lo está comiendo. Sí, y fíjense que el dinero que uno contribuye a un plan de retiro, o sea, un retiro tradicional, una IRA tradicional, ese dinero uno lo contribuye y lo puede a veces deducir de sus impuestos para poder pagar menos impuestos. Entonces, es un plan muy bueno para poder planear para su jubilación en el largo. ¿Ese es un IRA, pero hay otros instrumentos? Sí, hay varios. Entonces, hay un IRA tradicional donde uno contribuye y no paga impuestos, lo deduce de sus impuestos y al final lo retira, pero tiene que pagar impuestos cuando ya se retire. Pero un Roth IRA, uno contribuye y no tiene un beneficio, pero al final, cuando lo retire, no hay impuestos para pagar. Y estas son tan solo algunas de las opciones y la información que usted va a encontrar en nuestra feria financiera, que es muy importante que asista porque es completamente gratuita, sábado 19 de marzo desde las 10 de la mañana, es allá en USC. Así es que llegue, porque además hay transportación pública para llegar a USC. Usted no tiene que pagar un centavo, nada más se sube en su camión, en su metro, llega allí y va a encontrar a todos los expertos. Gracias a Wells Fargo por venir a darnos esta información. Gracias, Carlos. Oh, de nada. Muy bien, vamos a continuar. Bajo su propio techo, un mexicano es víctima del racismo. Llenaron su casa con mensajes de odio.